Nosotros formamos parte del elenco que se llama Telón de Aquiles. Traemos esta obra que se llama Permiso para ser yo. Es una obra que vamos a estar presentando el viernes 16 a las 21 horas en Pico de Tinta. Es una obra que trata a través del humor absurdo, temas existenciales y todo lo que vivimos como sociedad en la pandemia. Tratamos de, a través del humor y de la comicidad, hacer una crítica de todo lo que se vivió como sociedad en esta pandemia. Haciendo un poquito de honor al personal de salud. Y bueno, y las relaciones y los vínculos que se generaron durante la pandemia. ¿Cómo fue o qué pasó en estas personas durante el encierro con la pandemia? ¿Cuántos son los actores? Me imagino que para ustedes presentar esta obra es algo muy lindo. Sí, sí. Nosotros venimos trabajando en Córdoba, presentando esta obra en Córdoba desde el principio de año. Y bueno, dijimos, ¿por qué no empezar a salir de gira? Y bueno, elegimos acá Jesús María, porque bueno, yo también trabajo acá en Jesús María. Y dije, vamos a mostrar un poco esto al público. Y para nosotros es hermoso empezar a salir y crecer como elenco. En el elenco somos cinco en escena. Y bueno, después hay un equipo detrás de nosotros que está el director, que se llama Cristian Cabo y Germán Falfan, que nos hace toda la producción, escenografía, vestuario y demás. Bien. ¿Cuánto dura la obra? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieran asistir? Perfecto. La obra sale mil pesos. Jubilados y estudiantes tienen un descuento. Se pueden adquirir las entradas escribiendo en la página de Pico de Tinta o escribiéndonos a nosotros en telondeaquiles, arroba telondeaquiles. Y ahí hacemos las reservas. Bien. ¿Cuánto dura la obra? Dura una hora. Una hora. Así que es una obra para toda la familia. O mejor dicho, para niños mayores de 12 años, más o menos, por el contenido que se habla, para que sea bien entendible. Pero bueno, es una obra. Van a venir a reírse. Al principio van a estar, como es un humor absurdo, como no van a entender un poco lo que pasa hasta que empiezan a introducirse en la obra y ya todo explota en lo absurdo y van a reírse mucho. Cuéntame, amor, ¿cómo estuvo tu día? Bien. No quiero desconocer la ayuda que nos brindan nuestros amigos, pero... ¡No, no llores, tan bien, no llores! Solo me lo pides, dejo de llorar.